¡Ey, amigos! ¡Espérenme! Quiero ir al sur con ustedes, pero estoy muy cansado. ¿Qué les parece si descansamos un poco? ¡Cielos! ¡Me convertiré en paté de pato! ¡Aulado! ¡Aulado! Quiero ir al sur para pasar el infierno, pero soy muy pequeño para seguir a los otros. Mis pequeñas alitas no tienen suficiente potencia. ¿Ya lo vieron? ¿Me ayudarán? ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Listo para despegar! ¡Wiii! ¡Oye, gatito! ¡Gatito! ¡El avión despegó sin mí! ¡Me sujetaré fuerte esta vez! Oye, ¿vas a ir al sur conmigo? ¡Qué bueno! Volar así es divertido y no tengo que usar mis alitas. ¡Un aterrizaje perfecto! ¡Me parece que tenemos llegado al sur! ¿Cuánto tendríamos que caminar, eh? ¡Señor Pelícano! ¡Nosotros también vamos al sur! ¿Puede llevarnos? ¿Por qué no? ¡Caracoles! No hay como volar en primera clase, ¿verdad? En lugar de llevar extraños, podrías ayudarme con los niños. Lo siento, amigos. Es la liberación femenina. Correo aéreo a la soleada Florida. ¡Cielos! ¡Adiós, amigos! Les agradezco mucho su valiosa ayuda. ¡Ey, amigos! ¡No se vayan, espérenme! Me siento muy solito aquí adentro. Mejor vamos todos al sur. ¿No les puedo enseñar? ¿Están listos para despegar? ¡Suelten a margar! Ya avanzamos como tres kilómetros, amigos. Solo nos faltan como dos mil para llegar. Cracoles, es un avión sin camino. Quítate de ahí, pelícano. ¡Quítate de ahí, pelícano! Estamos perdiendo actitud. ¡Qué jade en paz! Cielos, creo que nos vamos a estrellar otra vez Carga aérea para Florida ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Ya estamos en camino! Azurero de la ciudad Creo que ya llegamos Vaya, fue un viaje muy rápido Caracoles, si este es el precioso sur, prefiero volver al norte y congelarme Gracias por llevarlo, señor Es un placer, chicos Voy directamente hasta Miami Tengo un buen golpe planeado ahí Quiero decir, un buen trabajo esperándome Oigan, es un auto de la policía Caracoles, ahora sí que llevamos velocidad hacia el sur Te atrapamos, Blackie, ríndete Solo le pedimos que nos llevara hacia el sur Con que viajando gratis ¿No sabe que es peligroso subir al auto de desconocidos? Caracoles, creo que esta vez sí lo lograremos Amigos, miren Esa es mi barbada Llegaremos antes que ellos ¡Qué bueno! ¡Lo logramos! ¡Al fin hemos llegado! ¡Hay que detenerlo! Caracoles, amigos Esto sí que es vivir ¿No les parece? ¡Miren! ¡Ya vienen mis compañeros! ¡Vamos, bajen! ¡Quiero que conozcan a alguien! ¡Qué buenos amigos tengo!